Voy a aprovechar para comentar algunas de las preguntas en el chat, alguien está preguntando si el RepoTrectinib funciona para ROS1, la respuesta es sí, el RepoTrectinib funciona para ROS1 y lo excelente es que incluso funciona para las mutaciones resistentes como la GRT20 que hemos puesto un caso, entonces tenemos mucha esperanza que el RepoTrectinib como se ha presentado ya en los últimos dos o tres congresos anuales de cáncer de pulmón, de repente se puede incorporar en el futuro a las drogas que funcionan para ROS1. Y como mencioné al comienzo, también si no tuvieron la chance de ver el caso que presentamos, hay otra droga que se llama Talotrectinib que viene de China, entonces entre el RepoTrectinib y el Talotrectinib tenemos que ver si no solamente son opciones para primera o segunda línea en ROS1, de repente son opciones que más importante para nosotros ahorita que puedan rescatar gente que haya fallado los otros inhibidores de ROS1, porque lo que no necesitamos es más drogas de primera línea, lo que necesitamos es agentes que puedan rescatar a los pacientes para que se puedan quedar mucho más tiempo en terapia oral y no tener que pasarlos a quimioterapia. Acá hay otra pregunta muy interesante, si un paciente hace enfermedad oligometastática, doctora Sarabia, ¿cómo se maneja la enfermedad oligometastática? Hay dos preguntas, por ejemplo, una, si el paciente está en estadio 4 y hace una metástasis cerebral, y si el paciente está en estadio 4 y hace una metástasis extra en el pulmón, usted le cambiaría el tratamiento, continuaría el mismo tratamiento, usaría la radiación y continuaría el mismo tratamiento, ¿cómo enfocas la oligometastática, no? Muy buena pregunta, creo que sobre todo es una discusión multidisciplinaria, es importante incluir a los médicos de radiación, cirujanos, etc., dependiendo qué tan sintomática es esa parte de progresión, pero sí, sí, como lo mencioné en mi presentación, si es que hay una sola área que está progresando mientras el resto de la enfermedad está bien controlada en el tratamiento sistémico del inhibidor, se puede considerar y se favorece mucho la terapia local, incluido si es en el cerebro, en el hígado, en un lugar, algún hueso, quizás con radiación, en algunos casos del cerebro hay que hacer resección, si es que es algo que es muy sintomático, y tratar de continuar la terapia sistémica sin cambiarla. Son casos por casos que se tiene que ver, y como digo, tiene que ver un equipo que esté de acuerdo con el plan, y obviamente considerar mantenerle el monitoreo del paciente bastante de cerca, pero sí, sí es algo que se puede considerar una terapia local, más continuar el inhibidor para el resto del cuerpo. Excelente, excelente. Sí, eso es muy importante, porque hoy en día, en antigüedad, cuando los pacientes progresaban, cambiamos el quimo número uno, quimo dos, número tres, pero ahora es muy importante, como han visto el beneficio de estos agentes orales, tratar de mantener al paciente en la terapia oral lo máximo que se pueda, así que, para los pacientes que preguntaron eso, es muy importante, si usted tiene solamente una lesión metastática, o dos lesiones metastáticas, vamos a tratar, como dice la doctora Sarabia, de controlarlo con la radiación, o con la cirugía, y poder darle un segundo chance con la terapia oral, EGPR, ALK, ROS1, la que esté recibiendo, porque tenemos evidencia, pues, que eso prolonga la sobrevida, muy importante, ¿no? Alguien estaba preguntando por la mutación resistente, ALK 196, esa es una mutación ciertamente resistente, incluso para lectinib y crisotinib, pero hay evidencia que brigatinib, bilorlatinib y ripotretinib, si la tratan, entonces, este, en ese sentido, quería preguntarle a Estela Mari, cuando un paciente, tú normalmente, tus pacientes en EGFR, ALK, ROS1, cuando progresan, ¿le haces una biopsia para poder descubrir esas razones genéticas? Gracias por la pregunta, porque es bien importante que, a veces, en vez de pensar que radiación es la próxima opción, no perder la oportunidad de descubrir si hay una mutación de resistencia en el pasado, muchos de los pacientes, cuando están progresando, también tienen muchos síntomas, y ha sido bien difícil hacer biopsias con intervención, pero ahora tenemos las biopsias líquidas, que es una prueba de la sangre, entonces, la mayoría de los pacientes de nosotros, yo les explico que, al principio, yo hago una mutación a una prueba de la sangre para ver el nivel de la mutación en la sangre, si se descubre, y después, si hay un cambio en las imágenes en el futuro, hacemos esta prueba de la sangre, pero no se descubre todo en la prueba de la sangre, las biopsias líquidas pueden detectar, y el doctor Calderón nos puede explicar de su experiencia, pero no detectan todo, yo tengo pacientes que tienen mutación de EGFR, que han tenido recurrencias grandes, y hemos hecho biopsias, hemos encontrado transformación de células pequeñas, o sea, que hay diferentes casos, y hay información que no toda la información se debe en la sangre, pero es una oportunidad de definir los pacientes que pueden tener otra opción, si tienen una resistencia. Muchas gracias por las preguntas, de verdad que estoy con más de 20 preguntas, creo, aquí en el chat, pero bueno, doctora, a ver, doctora Zadavia, acá dice un paciente, está contando, si alguien ya, la tarciva le falló, pasó a oximertinib, y el oximertinib falló, ¿hay algún chance de poder regresar al antibiótico y que haya la tarciva, por ejemplo, después de haber controlado la enfermedad? Depende del contexto, yo creo que en este punto hay que volver a chequear, que sea una biopsia de tejido, una biopsia líquida, por lo general no se regresa a un agente si ha tenido progresión en ese agente, porque no sería beneficioso, así que por lo general diría que no creo que es la respuesta en la mayoría de los casos, pero bueno, depende del contexto, y si ha progresado a oximertinib, como dije anteriormente, en muchos casos la quimioterapia tiende a ser la siguiente opción, pero necesita los estudios apropiados en el momento de progresión para poder determinar. Doctor Corrales, ¿cómo haces para manejar la estomatitis de oximertinib cuando los pacientes tienen úlceras en la boca, ras, diarrea, en general, con oximertinib? Parte de las cosas importantes aquí es, pues, algo que yo siempre le digo a los pacientes es que realmente existen efectos adversos que hay que mencionar desde que están empezando, porque a veces los pacientes se dejan mucho, y ya cuando vienen, pues, ya es mucho más difícil para eso tratar, entonces, siempre hay algunos que necesitamos enfocarnos y decir, bueno, apenas se está empezando, mejor consultar, y uno de esos es la estomatitis. Yo creo que la estomatitis, entre más temprano se trate, pues, mejor. Existen algunos enjuagues que pueden utilizarse. Bueno, perdón, antes de eso, depende del grado, a veces nosotros tenemos que suspender un tiempito lo que es la pastilla, y eso es parte de lo que es también la comunicación con el paciente, pero existen algunos enjuagues, es importante decirle al paciente que ojalá se lave o se cepille los dientes con hebra suave o muy suave, que utilicen algunos tipos de enjuagues que no tengan alcohol, porque hay algunos que tienen alcohol y que más bien eso, pues, afecta al paciente. Evitar también ciertos alimentos que pueden exacerbar, que se yo en algunos lugares en América Latina donde se consume mucho chile, por ejemplo, o especies, eso también le puede aumentar. Entonces, yo creo que es, aparte de las estrategias que uno tiene que ver, igualmente también, o sea, yo creo que depende del efecto adverso que el paciente esté teniendo, pues, así uno dirige el tratamiento. Gracias. 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 Gracias.